¡Médico! ¡Quédate! ¡Al rastro! ¡A buscarlo! ¿Qué pasa compañero? Hay un enemigo cerca Y parece que es uno de la... ¡Abajo! ¡Ajá! 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 ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Un nuevo video para nuestro canal Y esta vez tenemos como hacer una tesorico de papel Uy, se me fue la voz Bueno, una tesorico de papel Así que aquí están sus queridos materiales Y también pedirles disculpas Sé que iba a subir este video hace tiempo Pero amigos míos he estado muy ocupado Así que lo siento Y bueno, sin cortar más tiempo diría yo que... ¡Empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!